9. Mes Ainak. Mes Ainak es una ciudad muy antigua, situada prácticamente en medio de la nada. Está en un yermo en una región a solo 40 kilómetros al sureste de la capital de Afganistán y contiene el depósito de cobre más grande del país. También es el hogar de un antiguo asentamiento que data de al menos 5.000 años. Al nivel del suelo, el complejo del monasterio de 40 hectáreas contiene más de 400 estatuas de Buda, así como las ruinas de casas y mercados. Debajo del impresionante asentamiento budista, los arqueólogos han encontrado evidencia de un sitio de la Edad de Bronce incluida una fundición de cobre primitiva. El sitio estaba situado a lo largo de la legendaria Ruta de la Seda, lo que explica la variedad de artefactos únicos descubiertos allí en diferentes partes del mundo, incluidas China e India. Mes Ainak era enorme, bien protegida e inmensamente rica. Un equipo de geólogos descubrió el asentamiento en 1973. Lamentablemente, su valor histórico es secundario al deseo de extraer cobre y las actividades mineras están destruyendo el sitio. Los arqueólogos fotografiaron el lugar y excavaron todos los artefactos que pudieron, pero lamentablemente el resto probablemente se perderá en la historia. Número 8. Túneles misteriosos. Durante la década de 1930, los investigadores se enteraron de una colección de grandes túneles en toda América del Sur. Asumieron que las estructuras de 8 a 10.000 años de antigüedad representaban sitios arqueológicos, en otras palabras, que los túneles fueron hechos por el hombre. Después de todo, parecían casi demasiado perfectos para haber sido creados naturalmente. Además, había marcas de raspaduras en ciertas áreas que parecían haber sido hechas con herramientas. Los expertos se esforzaron por identificar cualquier proceso geológico que pudiera haber estado en juego aquí, y asumieron que ningún animal era el responsable, pero no podían estar más equivocados. Se dieron cuenta de esto en 2010, cuando el geólogo Amilcar Adami exploró una de las estructuras, conocidas como Paleomadrigueras, en el estado norooccidental brasileño de Rondonia. Es la paleomadriguera más grande conocida del Amazonas, y es dos veces más grande que el siguiente túnel más grande de su tipo en Brasil, según Andrew Jenner de Discovery Magazine. Andami entró en la investigación convencido de que un proceso natural había formado la estructura, pero se dio cuenta de que estaba mirando algo que parecía hecho muy deliberadamente. Parecía tener marcas de garras en las paredes, y no de herramientas en absoluto. Y es una de las 1.500 paleomadrigueras que se han identificado. Los túneles más pequeños miden hasta 1.5 metros de diámetro, mientras que los más grandes tienen hasta 2 metros de alto y 4 metros de ancho, y miden hasta 100 metros de largo. Entonces, si los humanos antiguos no construyeron estos sonorbes túneles, ¿quién lo hizo? Según las marcas, los científicos creen que los perezosos, o armadillos gigantes, crearon las estructuras que representan algunas de las únicas pruebas conocidas de madrigueras de mamíferos antiguos. Los túneles más grandes probablemente fueron construidos por enormes perezosos del extinto género de megafauna, Lestodon. Estas criaturas crecían hasta 4.6 metros de largo, y a menudo pesaban más de 2.590 kilogramos. Imagina un perezoso de ese tamaño. Y a pesar de lo grandes que eran, cavar los túneles seguía siendo una tarea monumental. De hecho, muchos perezosos gigantes dedicaron su vida exclusivamente a excavar. Y si son tan lentos como sabemos que son, esta hazaña fue más que impresionante. Hembridge Frank, quien dirigió un estudio reciente de las paleomadrigueras, dijo que los investigadores no están muy seguros de por qué los animales se dedicaron tanto a crear túneles tan grandes, especialmente porque eran más grandes de lo que habían necesitado para escapar del clima, la humedad o depredadores. Por ahora, su propósito y enorme tamaño sigue siendo un misterio. Número 7. Niños víctimas de sacrificio. Hace dos años, los arqueólogos descubrieron la momia de un joven en Cajamarquilla, en Perú, en las afueras de Lima. Al principio, el equipo creyó que murió en algún momento entre los 18 y los 22, pero luego determinaron que en realidad tenía 35 años cuando fue momificado. Lo apodaron Chabelo. Vivió hace alrededor de mil años, cuando Cajamarquilla tenía cuatro pirámides y era un importante centro de comercio para las regiones costeras y montañosas de Perú. Cerca de la tumba de Chabelo, el equipo descubrió recientemente los restos de 20 personas que podían haber sido víctimas de sacrificios humanos, incluidos 12 adultos y 8 niños. Hay signos de violencia en los huesos de los niños, incluidas fracturas de cráneo, lo que indica que pueden haber sido sacrificados como parte de un ritual funerario. ¿Esto tuvo algo que ver con Chabelo? ¿Querían víctimas de sacrificio de niños? Los expertos no están seguros. Naturalmente, casi cualquier miembro de la sociedad moderna se desanima ante la idea de matar a un niño. Si bien hoy en día es difícil para cualquier persona en su sano juicio entender este concepto, el líder de la excavación, Peter Van Dalen Luna, explicó que las antiguas sociedades andinas tenían una forma diferente de ver el mundo que la nuestra. También entendían la muerte de manera muy diferente y la veían como un mundo paralelo al de los vivos. Hasta el momento, solo se ha excavado alrededor de 1% del sitio arqueológico. Es probable que haya descubrimientos más fascinantes por hacer. Los investigadores planean realizar análisis de ADN y otras pruebas de los restos que encontraron para aprender más sobre las personas que fueron enterradas allí. Número 6. El estegosaurio más antiguo del mundo. Los científicos descubrieron recientemente el fósil de estegosaurio más antiguo conocido en Asia y posiblemente en todo el mundo. Los restos pertenecen a una especie previamente desconocida llamada Bassanosaurus primitivus, que vagaba por la Tierra hace unos 168 millones de años. El descubrimiento está ayudando a los investigadores a aprender más sobre el origen y la evolución de estos dinosaurios. ¿Quién no ama a los estegosaurios? Mide aproximadamente 2.7 metros desde la nariz hasta la cola. El fósil representa un espécimen relativamente pequeño, pero los expertos no están seguros de si la criatura era adulta o joven cuando murió, lo que significa que aún podría haber estado creciendo. Existió durante el Jurásico Medio, apareciendo en el registro fósil mucho antes que el estegosaurio más comúnmente conocido y tenía características físicas más primitivas que otras especies que aparecieron más tarde. Por otro lado, la criatura también tiene similitudes con los primeros dinosaurios acorazados, que aparecieron aproximadamente 20 millones de años después. Bassanosaurus primitivus es uno de los primeros estegosaurios divergentes, junto con los fósiles de otras dos especies que se encontraron en China, incluido el lagarto de Shenzhen. Esto se suma a un creciente cuerpo de evidencia de que los primeros estegosaurios pueden haber evolucionado en Asia. Si pudieras tener un dinosaurio, ¿cuál elegirías? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y también no olvides suscribirte si aún no lo has hecho, y haz clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 5. Pozos de agua egipcios. Algunos de los faraones del Antiguo Egipto usaban una carretera llamada Ruta Militar de Horus que conectaba Egipto y Palestina. Estaba marcada por varios bastiones, incluido Tel el Quedua, que era una de las cinco fortalezas de la región del norte de Sinaí. Mientras trabajaban en el sitio recientemente, los arqueólogos descubrieron cinco pozos de agua antiguos que datan del siglo XIII a.C. El equipo cree que los pozos se construyeron antes del reinado de Seti I, quien comenzó a gobernar en 1292 a.C. Se encontraron fuera de los muros de la fortaleza, que formaba parte del sistema de los antiguos egipcios para proteger su frontera oriental y vigilar el acceso a su región norte. Cuatro de los cinco pozos se llenaron hasta el borde con arena. Esto fue para evitar que el ejército persa tuviera acceso al agua cuando invadió la región en el 525 a.C. El quinto pozo, que no estaba lleno de arena, tenía aproximadamente tres metros de profundidad. En su interior, el equipo encontró 13 anillos de cerámica y varias vasijas de barro que datan de la XXVI dinastía de Egipto, también conocida como el Período Saite, que duró del 664 al 525 a.C. Sin embargo, esto no fue lo único que diferenció al quinto de los demás. Fue construido al azar y en un sitio que no era habitual para el período de tiempo, según el líder de la excavación arqueológica. Otro equipo arqueológico encontró recientemente un gran centro de almacenamiento y un taller de fundición de cobre, con varios hornos en Tel El Quedua. Datan de la misma época que los pozos. Estos descubrimientos son parte de un esfuerzo continuo más grande para desarrollar la provincia de Sinaí, del norte de Egipto, que contiene numerosos sitios faraónicos importantes, con la esperanza de atraer un mayor turismo a la región. Número 4. Tortuga de Transilvania. Hace alrededor de 66 millones de años, un asteroide se estrelló contra lo que ahora es la península de Yucatán en México, dejando atrás un cráter que medía 177 kilómetros de diámetro y 19 de profundidad. Pero los efectos devastadores se extendieron mucho más allá del cráter y tocaron todos los rincones del globo, eliminando aproximadamente el 75% de la vida en la Tierra. No muchas criaturas sobrevivieron a lo que se conoce como el evento de extinción del Cretácico Paleógeno, pero algunos lo hicieron y los científicos todavía están averiguando quiénes fueron estos pocos afortunados. Recientemente agregaron otra especie a la lista durante un estudio de un fósil de tortuga de 70 millones de años que fue descubierto en la actual Rumania. Se encontró en un sitio conocido como la Cuenca Jatec, que los investigadores creen que era una isla separada antes de que se desplazara hacia lo que finalmente se convirtió en Europa del Este. La especie de agua dulce recién descrita, denominada Dorcota bremiri, pertenecía a una familia conocida como tortugas de cuello lateral. Contiene 16 especies conocidas que se encuentran en Australia, América del Sur y África. El primer fósil conocido se encontró en 1990 y data de varios millones de años antes del evento de extinción. Los investigadores creen que sobrevivió debido al reciente descubrimiento de otra especie que parece haber evolucionado a partir de ella. Dorcota bremiri probablemente vivió junto a otra tortuga antigua, que desafortunadamente se extinguió junto con la mayoría de los animales terrestres de la época. La especie sobreviviente probablemente existió porque vivía principalmente de agua dulce, y esto parece haber aumentado la probabilidad de que un animal superara el evento de extinción. Número 3. Plantas fuera de lugar. El género de plantas, Ceratopetalum, contiene nueve especies modernas conocidas que se encuentran en el este de Australia y Nueva Guinea, y hasta hace poco los investigadores creían que la familia de la que provienen estas plantas solo existió en el hemisferio sur, incluso durante la antigüedad. Es por eso que se sorprendieron al descubrir una especie fosilizada previamente desconocida en la isla sucia del estado de Washington. La fruta vivió durante el período cretácico superior, que duró desde hace 100 millones de años hasta 66 millones de años, cuando los dinosaurios se extinguieron. Su descubrimiento está haciendo que los expertos se replanteen la antigua distribución de las plantas, sobre todo a la hora de responder a la pregunta de cómo acabaron algunas especies en el hemisferio norte. Realmente demuestra cómo incluso los expertos saben relativamente poco sobre el pasado de nuestro planeta. Las plantas Ceratopetalum prosperan en ambientes tropicales, que ciertamente no encontrarás en el actual estado de Washington. El género es parte de un grupo conocido como linajes de la selva tropical paleoantártica, que apareció por primera vez cuando el supercontinente Godwana aún existía. Eso significa que estas plantas han existido por mucho tiempo. Se extinguieron hacia el norte de Australia, América del Sur y el sur de África a medida que la región que ocupaba lo que ahora es la Antártida se enfrió. Ahora, los científicos están tratando de determinar si los fósiles encontrados en Washington reflejan una propagación mayor de lo que pensaban o si se trata de algunas plantas descarriadas que se abrieron camino inusualmente lejos de casa. El coautor del estudio, Brian Atkinson, comparó el descubrimiento con encontrar un pingüino en América del Norte. El siguiente paso es realizar una investigación adicional sobre este tema poco estudiado para, con suerte, aprender más al respecto. Número 2. Tambor prehistórico. Hace 5.000 años, tres niños murieron y fueron enterrados juntos en lo que ahora es Yorkshire, en Inglaterra. Su tumba fue descubierta en 2015 durante una excavación de rutina en el pueblo de Burton Agnes. En él, los arqueólogos encontraron un tambor que creen que era una obra de arte escultórica en lugar de un instrumento musical real. Es similar a otros tres que se encontraron a solo 24 kilómetros de distancia, en Fulton, en 1889. La curadora del proyecto, Jennifer Wexler, le dijo a CNN que los artefactos hablan de una forma de arte que aparentemente era muy común en las Islas Británicas durante el tercer milenio a.C. El tambor descubierto más recientemente está cubierto de motivos que se asemejan a objetos similares que se han encontrado en Irlanda y Escocia, lo que indica aún más cuán extendido estaba el sitio artístico. Los niños y el tambor de Burton Agnes se remontan algún momento entre 3005 y 2890 a.C., casi al mismo tiempo que se construyó Stonehenge. Son alrededor de 500 años más antiguos que los tambores Fulton descubiertos anteriormente. El hijo mayor tenía entre 10 y 12 años, mientras que los demás tenían entre 6 y 9 y entre 3 y 5. Los arqueólogos encontraron a los dos niños más pequeños tomados de la mano. Se colocaron en los brazos del hijo mayor, una escena muy conmovedora y triste. Sus restos se someterán a un análisis de ADN que establecerá su relación. El equipo cree que el tambor pudo haber sido un juguete para niños. Lo descubrieron como la pieza de arte prehistórico más importante encontrada en Gran Bretaña en el siglo pasado, destacando su rareza excepcional. En el momento en que los niños murieron, los entierros eran extremadamente raros y por lo general estaban reservados para niños. Los ajuares funerarios eran igualmente escasos, especialmente en el caso del tambor elaboradamente decorado, que fácilmente podría considerarse un hallazgo único en la vida. Número 1. Blog de nota egipcio. Los arqueólogos acaban de anunciar el descubrimiento de la mayor colección de cuadernos de notas del Antiguo Egipto desde principios del siglo XX. Encontrados en la ciudad perdida de Atribis, en el centro de Egipto, los artículos incluyen más de 18.000 fragmentos de cerámica con inscripciones, muchos de los cuales parecen haber sido escritos por estudiantes, conocidos como ostraca. Los fragmentos entintados se hicieron utilizando materiales de escritura más asequibles y accesibles que el papiro, incluidos fragmentos de frascos rotos y otros recipientes. Los llamados blog de notas incluyen listas de compras, registros comerciales, recibos, copias de literatura y lecciones de escritura y dibujo. Los blog de notas contienen escritura de una variedad de idiomas, incluidos griego, árabe y copto, que según los investigadores, refleja la historia multicultural y quizás turbulenta de la ciudad. Según la cantidad de piezas académicas, parece que el sitio representa los restos de una antigua escuela. Las losas académicas incluyen listas de meses, números, problemas matemáticos y ejercicios de escritura y gramática. También contenían el llamado alfabeto de los pájaros, en el que un pájaro asignado diferente se correspondía con cada letra, según el egiptólogo Christian Leitz. La mayoría de las notas estaban escritas en una escritura administrativa llamada demótica, que se usó principalmente durante el reinado de Colomeo XII, más conocido como el padre de Cleopatra. Gobernó del 81 al 59 a.C. y luego nuevamente del 55 al 51. En ese momento Atirbis era la capital del estado, y aunque el demótico era el sistema de escritura más popular, a los escolares les enseñaba una forma simplificada de jeroglíficos. Algunos de los ejercicios de escritura eran repetitivos, como el estudiante escribiendo los mismos caracteres una y otra vez en el anverso y el reverso de la loza. Quizás fue la versión de los antiguos de hacer que un alumno maleducado escribiera en la pizarra. Los huesos de María Magdalena. En el sur de Francia hay una pequeña ciudad medieval que se cree que contiene algunas de las reliquias más sagradas del cristianismo, el cráneo y los huesos de María Magdalena. La ciudad de Saint-Maxime, la Saint-Bôme, alberga una basílica dedicada a María Magdalena, la famosa supuesta dama de la noche que siguió a Jesús y fue testigo de su crucifixión. En realidad, María Magdalena se menciona en la Biblia más que cualquier otro discípulo, y más que cualquier otra mujer, además de la familia directa de Jesús. En la basílica, bajo una cúpula de cristal, se encuentra el cráneo de María Magdalena. Cada año el cráneo se desfila por la ciudad como parte de un gran festival religioso que incluye flautas, rifles y caballos. Su cráneo ennegrecido ha estado montado en un relicario dorado con el cabello largo suelto durante cientos de años y ahora está detrás de una estucha a prueba de balas. Cada 22 de julio, cientos de personas se reúnen para ver las procesiones religiosas de reliquias sagradas que vienen de todo el mundo. Pero quizás la estrella del espectáculo sea la calavera de María Magdalena. ¿Pero cómo terminó allí? Cuenta la leyenda que cuando María Magdalena huyó de tierra santa con su hijo, se refugió en una cueva cerca de un pequeño pueblo en las montañas. La cueva hoy es un monasterio conocido como el Santuario de María Magdalena. La única forma de llegar es caminar unos 90 minutos a través de un bosque antiguo. Los monjes dominicos han estado custodiando este santuario desde 1295. No está claro cómo se separó el cráneo del cuerpo y se alojó en una pequeña basílica en el sur de Francia. Pero lo realmente increíble es que en 1974, los científicos analizaron el cráneo y confirmaron que eran los restos físicos de una mujer del siglo I que murió a la edad de 50 años. National Geographic informa que era de ascendencia mediterránea y los científicos pudieron recrear la forma de su nariz y otros rasgos faciales. Todas estas características coinciden con la historia de María Magdalena. El análisis incluso mostró que a quien pertenecía el cráneo tenía el pelo castaño oscuro. Además, desafortunadamente, no hay formas, más allá de toda duda, de mostrar que el cráneo es suyo, pero todas las piezas sorprendentemente encajan. Número 9. Una serpiente letal. En Australia, los bañistas hicieron un descubrimiento bastante desagradable en Bathurst Beach durante un paseo matutino. Los lugareños estaban horrorizados cuando se encontraron con un reptil monstruoso tirado en la arena, de alguna manera arrastrado a la orilla. La serpiente no le parecía familiar a estas personas, por lo que llamaron a Jacqueline Lloyd. Jacqueline es una salvadora de serpientes y propietaria de Coastal Reptile Removers. No podía creer lo que veía cuando fue a la playa y vio a la serpiente marina de vientre amarillo muy venenosa descansando como si perteneciera allí. Según lo que Jacqueline dijo a las noticias locales, nunca la habían llamado por este tipo de serpientes. Las serpientes marinas de vientre amarillo viven en aguas profundas del océano Índico, no en la tierra. Debe haber sido arrastrada a la orilla debido a una tormenta. Al final, fue una suerte que los bañistas hicieran la llamada porque la serpiente de vientre amarillo es tremendamente venenosa y podía haber matado a alguien. De hecho, la serpiente es tan venenosa que una sola mordedura puede matar a una persona en cuestión de minutos. La razón de esto es que la serpiente caza peces. Ha desarrollado un potente veneno que puede paralizar a un pez de inmediato, para que sus víctimas no se alejen demasiado. ¿Qué hizo Jacqueline con este aterrador depredador? Lo empacó en una caja y se lo entregó al Departamento de Conservación de la Biodiversidad y Atracciones, quienes hicieron todo lo posible para rehabilitar al animal. Lo último que escuchamos es que la serpiente se está recuperando por completo y pronto debería ser liberada de nuevo en la naturaleza. Número 8. Momia conservada en barro. Los arqueólogos se sorprendieron recientemente por el extraño descubrimiento de una momia de barro en Egipto. La momia fue encontrada envuelta dentro de un caparazón de barro endurecido. Los arqueólogos lo llaman un hallazgo incomparable, ya que el tratamiento mortuorio de preservar un cadáver humano en el barro es algo que nunca antes se había documentado en el Registro Arqueológico Egipcio. Los arqueólogos que trabajan en el caso creen que la envoltura de barro se usó para mantener la momia preservada después de que se dañó. O eso, o era una especie de servicio de momificación con descuentos realizado por personas que no podía permitirse el lujo de momificar a un pariente muerto de manera correcta. La momia se remonta a la XXI Dinastía del Imperio Nuevo. Esto fue entre el 1294 y el 945 a.C. Era un momento en que los miembros de élite de la sociedad egipcia momificaban a todos los que eran importantes y las clases bajas querían participar. El barro era un material mucho más asequible que el que usaba la élite, por lo que no sorprende que algunos de los ciudadanos más pobres hicieran sus propias momias caseras con barro. Piensa en ello como comprar un bolso de diseñador falso para adaptarse a las últimas tendencias. Solo que fue hace 3.000 años y la persona para que se lo estaban comprando ya estaba muerta. Desafortunadamente, nadie sabe realmente de dónde vino la momia de barro. El problema es que la momia fue donada a la Universidad de Sydney en 1860. Quienes donaron la momia la habían metido dentro de un ataúd no relacionado para que la momia pudiera venderse como un juego completo, momia y ataúd. El ataúd original nunca se ha encontrado y nadie sabe en qué se colocó la momia de barro. Quizás fue un hecho extremadamente raro, o más probablemente es que el barro simplemente se disolvió con el tiempo y por lo tanto los arqueólogos no han podido encontrar más. Número 7. Lago de sangre. Se ha descubierto un lago misterioso gracias a Google Earth que parece estar lleno de sangre. Se llama Lago Bermelo en Bagdad, Irak. Está ubicado a las afueras de la ciudad y ha llamado la atención del público porque se volvió de un extraño color rojo sangre. Es extremadamente notable al minar las imágenes de satélite de Google Earth. Hay otros lagos cercanos, pero todos son azules. Este es de color rojo brillante y nadie parece saber por qué. Algunos han especulado que hay tanta sangre goteando del lago que se puso rojo. Sorprendentemente, el fenómeno fue presenciado por primera vez en 2007 y nadie ha resuelto el misterio todavía. Se han arrojado especulaciones, pero no se ha emitido una declaración oficial sobre por qué el agua se puso roja. Si bien puede estar pensando que solo es una especie de falla de Google, el lago en realidad podría estar lleno de sangre. Sí, sangre real. Una fuente informó que hay varios mataderos en la región y tal vez la sangre de los mataderos podría estar drenando directamente al lago, volviéndolo rojo. Número 6. Anillo Romano. Ya en el siglo I a.C. existía una guarnición militar romana ubicada en el municipio de Belver de Cerdanya, en los Pirineos. Los soldados abandonaron el lugar repentinamente debido a una guerra civil que estalló entre Julio César y los hijos de Pompeyo. Debido a que los soldados huyeron tan rápido, dejaron muchas de sus pertenencias. La guarnición militar fue olvidada y fue redescubierta hasta hace poco. Hasta ahora, los arqueólogos han recuperado decenas de asombrosos artefactos que alguna vez pertenecieron a los soldados romanos. Han encontrado frascos llamados ánforas que se usaban para transportar aceite. Una hermosa colección de monedas antiguas y tres anillos extremadamente valiosos. Los artefactos fueron encontrados por investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona. Si bien todos los artefactos son bastante impresionantes, el que más se destaca es uno de los anillos. Fue forjado en hierro y todavía tiene una piedra semipreciosa incrustada en su frente que representa una escena de la mitología griega. En la piedra hay una imagen del legendario guerrero Aquiles luchando con la reina Pentesilea de las Amazonas. Según la mitología griega, Aquiles mató a la reina durante la batalla, lo que fue bastante impactante ya que Pentesilea era la hija de Ares, el dios de la guerra, y se esperaba que ganara. Número 5. Extraterrestres en Marte. Resulta que, después de todo, puede haber marcianos en Marte y es posible que alguna vez hayan construido estatuas muy similares a las que se encuentran en la isla de Pascua. O al menos, eso es lo que dicen los expertos. Supuestamente se encontró una estatua alienígena en el planeta rojo tallada con la semejanza de un rostro humano. La estatua fue descubierta en una imagen publicada por la NASA y aparentemente la mayoría de las personas que vieron la imagen la pasaron por alto. Tienes que mirar muy de cerca y solo entonces puedes ver la pequeña talla de piedra. Mide aproximadamente 1.6 metros de alto y algunos dicen que es una evidencia directa de que una civilización vivió alguna vez en Marte y desde entonces se ha extinguido o se ha ido bajo tierra. La estatua parece tan real que algunas personas han cuestionado la competencia de la NASA. Dicen que la NASA perdió el artefacto alienígena o se olvidó de informarlo, lo que genera más preguntas. Por ejemplo, ¿qué más ha encontrado la NASA en Marte y no le ha contado al público? ¿Qué pasa si realmente hay ruinas de una civilización antigua y la NASA simplemente no nos dice? ¿Tú qué piensas? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y también asegúrate de suscribirte si eres nuevo por aquí y haz clic en la campanilla para que no te pierdas los próximos videos. Número 4. Geoglifos del desierto. El gigante Bitle y Taglios es un geoglifo del desierto ubicado en el desierto de Colorado. Hay alrededor de 200 geoglifos en toda la región, aunque este es el más grande e interesante porque muestra tres figuras humanoides que no se ven bien, junto con dos animales extraños y un misterioso símbolo en espiral. El geoglifo fue mencionado por primera vez por los colonos a principios del siglo XIX y luego redescubierto en 1932 por un piloto que volaba a través del desierto. Luego, Arthur Woodward, que trabajaba en el Museo de Historia Natural de Los Ángeles, realizó una exploración. Arthur y su equipo descubrió que los geoglifos se hicieron raspando capas de la superficie para revelar el suelo más claro abajo. El suelo desplazado se utilizó luego para delinear las figuras. El más grande de los geoglifos mide unos 58 metros de largo. Además, solo es visible desde el aire. Si bien muchas personas piensan que tienen que volar hasta Perú para ver las líneas de Nazca, puedes hacer un viaje a Colorado y ver algo muy similar. Estos geoglifos probablemente fueron hechos por Mojave o Ketchum, y los arqueólogos creen que las figuras humanas estaban destinadas a representar a una deidad conocida como Mastampo, que fue venerada como una creadora de toda la vida. Número 3. Cometa gigante. Los astrónomos acaban de encontrar el cometa más grande de la historia. Oh sí, y se dirige hacia nosotros. Según el Departamento de Física de la Universidad de Pensilvania, el cometa tiene entre 100 y 200 kilómetros de diámetro. Es absolutamente gigantesco y se acercará a nuestro Sol en el año 2031. No se dirige directamente hacia nuestro planeta, por lo que probablemente no tengamos que preocuparnos por ser aniquilados todavía. Pero se acerca peligrosamente, tan cerca que probablemente puedas verlo desde tu patio trasero con un telescopio adecuado. El cometa proviene de las afueras de nuestro Sistema Solar. De hecho, ha estado en camino hacia el Sol durante un par de millones de años, por lo que ha estado tomándose su tiempo. De hecho, este cometa es lo más lejano de nosotros que nuestros telescopios hayan capturado a su velocidad hacia el Sol. Fue encontrado usando la Dark Energy Camera, un observatorio en Chile. Los datos se recopilaron usando la cámara durante seis años, con la mano de obra de más de 400 científicos de siete países. La cámara está ayudando a crear un mapa completo de las 300 galaxias y también ha logrado captar este cometa gigante, el más grande jamás encontrado. Número 2. Caca antigua. En un descubrimiento bastante extraño, los científicos han encontrado pruebas de un evento de extinción dentro del intestino humano. Y todo fue gracias a montones de excrementos antiguos, más formalmente conocidos como coprolitos. Comencemos con la ciencia detrás de esto. Cada comida digerida se hace con la ayuda de bacterias dentro de los intestinos. Cuando se termina de digerir la comida, esas bacterias también salen del cuerpo humano. Hay ecosistemas dentro del intestino humano con miles de millones de bacterias. Hay todo un mundo allí dentro. Al estudiar montones de coprolitos secos de hace mil años, los científicos han podido identificar cómo ha cambiado el intestino humano con la invención del saneamiento, el procesamiento de alimentos y los antibióticos. Las heces prehistóricas, conservadas, se encontraron en refugios rocosos dentro de Utah, como en México. Justin Sonnenberg, de la Universidad de Stanford, ha comparado las heces fosilizadas con una máquina del tiempo. Él y su equipo pudieron observar las antiguas bacterias intestinales de nuestros estómagos hace mil años gracias a estos sorprendentes artefactos. Lo que encontraron es evidencia de un evento de extinción. Parece que hemos perdido una cantidad significativa de especies bacterianas durante el último milenio. Esta no es una buena noticia. Significa que hemos perdido muchas de las bacterias importantes, que son fundamentales para mantenernos saludables. Los investigadores han relacionado la pérdida de bacterias de nuestro intestino con el aumento de la diabetes, la obesidad y las alergias. Perdimos las bacterias porque nuestras dietas cambiaron. Comenzamos a comer demasiados alimentos procesados y hemos estado viviendo vidas protegidas. Si alguna vez volvemos a valernos por nosotros mismos en la naturaleza, estaremos en serios problemas. Número 1. Los primeros animales. Los científicos han descubierto algunos de los primeros fósiles de la vida animal en el planeta. Un geólogo canadiense cree que acaba de encontrar el fósil más antiguo conocido de cualquier animal vivo de la Tierra. Esto se remonta a unos mil millones de años, a lo que hoy es una región del noroeste de Canadá. Hace mil millones de años, estaba debajo del océano, un lugar donde la vida estaba comenzando a florecer. Elizabeth Turner encontró evidencia una área de esponjas antiguas conservadas en sedimentos en los territorios del noroeste de Canadá, en un área tan remota que tuvo que llegar en helicóptero. Después de excavar en este lugar durante más de 30 años, finalmente descubrió los esqueletos de organismos esponja. La roca en la que se encontraron los esqueletos de esponja tiene unos 890 millones de años. Esto hace que la esponja sea 350 millones de años más antigua que cualquier otro fósil encontrado. Sugeriría que las esponjas, organismos blandos, que no tienen músculos ni nervios, sino que simplemente flotan en el fondo del océano, fueron las primeras criaturas reales en vivir. El cómo y el porqué, y la complicada evolución de una esponja a un ser humano, un pájaro o una jirafa, es otra historia. Cuevas antiguas. En el complejo de cuevas de Mogao, en Dunhuang, en China, hay una misteriosa biblioteca de piedra que se remonta a siglos. Cuando los arqueólogos modernos descubrieron la cueva de la biblioteca en el año 1900, encontraron en su interior unos 50.000 rollos, manuscritos, folletos y pinturas. Era un tesoro literal de riquezas intelectuales. Una colección de artefactos literarios de entre los siglos 9 y 10 después de Cristo. Los elementos literarios fueron colocados en una cueva por monjes budistas. Algunos de los manuscritos se referían a la región, algunos eran filosóficos, algunos hablaban de la historia antigua china y otros eran científicos. Fue una abrumadora colección de conocimiento almacenado durante más de mil años. A lo largo de la escarpada pared del alcantilado, que abarca una distancia de 24 kilómetros, hay muchas cuevas misteriosas excavadas por antiguos monjes. La cueva de la biblioteca es solo una de las 500 cuevas excavadas por manos humanas en Dunhuang. Es por eso que el área a menudo se conoce como las Grutas de los Mil Budas. La construcción comenzó en el 366 después de Cristo, y los sucesos en las cuevas se mantuvieron en su mayoría en secreto. La cueva final se excavó hace unos mil años, cuando la biblioteca estuvo sellada y oculta, hasta los tiempos modernos. Pero ¿por qué pasar por todos estos problemas? La verdad es que nadie lo sabe realmente. De todas las diversas escrituras descubiertas dentro de la biblioteca, hay más de 20 idiomas diferentes con manuscritos que involucran a casi una docena de religiones diferentes. En realidad, esta es la versión china de los rollos del Mar Muerto. Lo más probable es que los monjes hubieran querido salvaguardar todo el conocimiento que habían acumulado a lo largo de los años, manteniéndolo a salvo sellado en una cueva de piedra. Número 9. Los Jardines Colgantes de Babilonia. De las Siete Maravillas del Mundo Antiguo, solo hay una que sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Los Jardines Colgantes de Babilonia, que los científicos han especulado durante siglos si esta impresionante estructura existió alguna vez. Para comprender mejor este curioso monumento, debemos remontarnos al 225 a.C. Fue entonces cuando el ingeniero griego Philo hizo su lista de siete cosas que se podían ver en el mundo. En el momento de la lista de Philo, estas cosas se consideraban modernas. La lista incluía la Estatua de Zeus, las Pirámides de Giza, el Templo de Artemisa, el Coloso de Rodas, el Museo de Alicarnazo y el Faro de Alejandría. También incluyó los Jardines Colgantes de Babilonia, pero los arqueólogos nunca han descubierto los jardines. Las otras seis maravillas, si bien solo una de ellas todavía se mantiene en todo su esplendor hoy, al menos se han encontrado en ruinas. Según descripciones antiguas, los jardines colgantes de Babilonia fueron creados por el rey Nabucondonosor II, que gobernó Babilonia desde el 605 al 561 a.C. Los jardines se consideraban asombrosos para la gente antigua porque nunca antes se habían construido nada como ellos. Supuestamente los jardines se construyeron sobre columnas de piedra elevadas para que parecieran suspendidos en el aire. Había todo tipo de hermosas plantas y flores. Básicamente era un antiguo jardín botánico más inmenso e impresionante que cualquier otro de los que existen el día de hoy. Además estaba en medio del desierto. Pero a pesar del hecho de que los geógrafos e historiadores mencionaron los jardines colgantes de Babilonia hasta el siglo I a.C., nunca se han encontrado ningún rastro de ellos. Es posible que hayan existido, pero a diferencia de los monumentos, edificios y estatuas de piedra, es factible que los jardines no hayan resistido el paso del tiempo y es probable que nunca lo sepamos con certeza. 8. Saunas de Irlanda. ¿Sabías que hace unos 100 años los irlandeses solían desnudarse y visitar saunas cada vez que se enfermaban? Estas saunas se remontan a cientos y cientos de años, tal vez incluso miles de años. Recientemente los arqueólogos han estado tratando de desentrañar el misterio de lo que podríamos llamar iglús irlandeses, construcciones de piedra cubiertas de tierra y pasto para crear una cúpula sellada en forma de colmena. Según Sara Malone del Leitrim Country, Council Heritage, hay al menos 100 de estas extrañas casas solo en el condado de Leitrim, un área en la que viven menos de 35.000 personas. Las estructuras datan de entre los años 1600 y 1900, aunque es probable que en Irlanda hubiera habido este tipo de casas desde mucho antes. Cuando una persona se enfermaba, llenaba el iglú irlandés con césped o madera, encendía un fuego y bloqueaba la entrada, solo para liberar el humo unas horas más tarde. Las brasas se apagarían rápidamente. A continuación la persona enferma se arrastraría hasta la cúpula desnuda y sudaría todo el tiempo que pudiera soportarlo. Luego se arrastrarían y se enfriarían en un arroyo cercano. Para estos pueblos antiguos, este tipo de casa era un lugar mágico. No sabían por qué funcionaba, pero sabían que los hacía sentir mucho mejor. El Dr. Ronan Foley de la Universidad de Mainnot de Irlanda dice que solo fue un efecto placebo, ya que la sudoración no puede curar una enfermedad. Pero sea lo que sea, los antiguos habitantes del condado disfrutaron absolutamente con la práctica. Número 7. El Gran Zimbabue. El Gran Zimbabue fue una de las ciudades antiguas más misteriosas del planeta. Según National Geographic, la gente vivía en el Gran Zimbabue a partir del año 1100. Pero en tan solo 400 años la ciudad fue abandonada y nadie volvió a vivir en ella. Durante estos primeros 400 años, la ciudad fue la capital del reino de Zimbabue, un importante centro comercial. Verás, el Gran Zimbabue era parte de una red comercial global que facilitó el intercambio entre muchas partes diferentes del mundo, incluso desde lugares tan lejanos como China y Persia. Los miembros de élite de la sociedad controlaban todo el comercio que se movía hacia arriba y hacia abajo de la costa de África Oriental. Pero aquí es donde las cosas se ponen raras. El Gran Zimbabue era tremendamente rica, con su gran ciudad y muy avanzada tecnológicamente. No tiene sentido que en el siglo XV todas las personas se fueran y la ciudad estuviera en ruinas. Hasta el día de hoy, nadie sabe por qué fue abandonada, cómo lograron perder el control sobre el este de África y dónde desaparecieron las 20.000 personas que vivían dentro de sus muros. ¿Fue la guerra, la hambruna, enfermedad? Es un misterio total. ¿Qué crees que le pasó al Gran Zimbabue? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. La Cueva del Rey Hermitaño. Las cuevas de la iglesia de Angkor, en Deviershire, en Inglaterra, incluyen una misteriosa cueva excavada en la roca que se remonta a los días de los anglosajones. La cueva, bueno, una serie de cuevas excavadas para hacer una casa extremadamente primitiva, se encuentra cerca del pueblo moderno de Eagleby. Hasta hace poco, los lugareños pensaban que era una estructura del siglo XVIII, tal vez perteneciente a un ermitaño desconocido. Pero según los investigadores de la Royal Agricultural University, en realidad puede haber una cueva medieval del siglo IX que perteneció a un rey de puesto. Al juntar fragmentos vagos de textos históricos a lo largo de los últimos mil años, los estudiosos encontraron una solución al misterio de la casa cueva. Creen que cuando el rey Erwulf de Noctumbria fue expulsado de su trono en el año 806, se vio obligado a convertirse en ermitaño y vivió solo en su cueva primitiva. Fue exiliado y enviado para estar solo, y luego murió 24 años después, en el 830. Su entierro fue encontrado incluso a 8 kilómetros de la cueva, lo que realmente cimentó toda la teoría. ¿Pero por qué se tomaría la molestia de llevar al rey a la cueva? En aquellos días, no era inusual que la realeza sajona, después de ser expulsada del trono o retirarse de la política, se dedicara a Dios. Normalmente hacían esto separándose de la sociedad y viviendo como ermitaños. En este caso, el ex-rey ermitaño tenía una cueva bastante elegante para vivir. 5. El Hallstone. El Hallstone, ubicado en Doak, en Irlanda del Norte, ha estado en pie desde la Edad de Bronce. En realidad es una de las piedras de la Edad de Bronce mejor conservadas en todo el país, pero sus orígenes no están claros. Nadie sabe quién la construyó, cuándo exactamente la construyeron o cuál fue su propósito original. Hoy parece fuera de lugar, una vieja roca gastada que sobresale de la tierra en la cima de una colina cubierta de hierba. Los expertos creen que pudo haber sido una especie de lápida utilizada para marcar un importante lugar de enterramiento. Otros sugieren que podría haber sido utilizada como altar pagano. Una de las teorías más extrañas es que representaba un lugar sagrado donde los reyes celtas se consagraban y se reunían para discutir temas importantes. Los registros se han perdido durante miles de años y es probable que nunca sepamos cuál fue su verdadero propósito. Además, la piedra ha sido deformada por numerosas leyendas transmitidas de generación en generación. Mucha gente la conoce hoy como la piedra del amor, ya que la usaban muchas parejas para casarse. Debido a que el agujero en la parte superior de la piedra es bastante pequeño, una mujer pasaría su brazo por ella y su amante tomaría su mano del otro lado y su amor estaría oficialmente atado para siempre. Número 4. Los desiertos de Al-Ula. En los desiertos de Al-Ula, en Arabia Saudita, los investigadores todavía están tratando de reconstruir la verdad detrás de una antigua civilización que desapareció de la faz de la tierra. La civilización se la conoce como los nabateos y hace mucho que se han ido. Aparecieron por primera vez alrededor del año 100 a.C. y gobernaron un gran imperio desde la ciudad de Petra, en Jordania, hasta la ciudad de Egra, en el desierto de Arabia. Los nabateos prosperaron como expertos artesanos y comerciantes durante 200 años. Sin embargo, desde entonces, se ha perdido gran parte de su cultura. Los historiadores modernos no se habían interesado mucho en estas personas olvidadas. Hasta ahora, en Arabia Saudita, un equipo internacional de más de 60 expertos está recorriendo el área masiva de los desiertos para descubrir tantas ruinas de los nabateos como sea posible. Lo que sabemos hasta ahora es que sus tradiciones sofisticadas probablemente influyeron en todo tipo de personas, desde los griegos hasta los mesopotámicos. Construyeron la ciudad de Petra para que fuera su capital del desierto y prosperaron como un punto de parada a lo largo de la ruta de la seda entre Asia y el Mediterráneo. Pero lamentablemente para estos habitantes del desierto, terminaron siendo aniquilados en el año 106 d.C. por el emperador romano Trajano, que irrumpió con su ejército, destruyó a los nabateos, asaltó las ciudades y enterró su cultura. Número 3. El Sigurat de Akarkuf. ¿Alguna vez has visto imágenes de una estructura piramidal antigua que parece estar formada enteramente por escalones o escaleras? Estas estructuras se llaman Sigurat y son los antiguos precursores de las pirámides egipcias que conocemos también hoy. El antiguo Sigurat de Akarkuf se encuentra en la ciudad de Dur-Kurigazul, en el centro de Irak. La ciudad en sí fue fundada en el siglo XIV a.C. por el rey Kurigazul I de la dinastía Akasite y fue la capital del antiguo reino de Babilonia durante mucho tiempo. El Sigurat tenía al menos 54.9 metros de altura. El propósito de este enorme monumento no está del todo claro, pero sabemos que estaba dedicado al dios Enlil. Enlil era el antiguo dios mesopotámico del viento, el aire, la tierra y las tormentas. El Sigurat construido en su honor estaba hecho de ladrillos de barro apilados uno encima del otro, con una base de más de 19.5 metros cuadrados. Fue absolutamente monumental en sus días de gloria, pero lamentablemente todo lo que queda ahora es el núcleo de su estructura. El resto fue borrado en el siglo XII a.C., cuando los elamitas y asirios aparecieron y conquistaron la ciudad. Más tarde los sirios destruyeron todo, pero Durkharigazul todavía tenía una vida bastante larga. Fue la capital de los casitas durante 400 años seguidos. Esta fue la era más larga de cualquiera de las dinastías babilónicas. Incluso después de que fue destruida, siguió siendo un punto de referencia utilizado por las caravanas de camellos en su camino a Bagdad. Hasta el día de hoy, muchas personas incluso asocian el Sigurat con la Torre Bíblica de Babel, creyendo que esta estructura fue la inspiración detrás de la historia de la Biblia. Número 2. Pueblo vikingo perdido. Los curiosos restos de un antiguo asentamiento vikingo fueron descubiertos recientemente en un remoto paso de una montaña en Noruega. A causa del derretimiento de los glaciales, los arqueólogos han encontrado últimamente todo tipo de cosas asombrosas en las montañas noruegas. Los objetos del descubrimiento han sido en su mayoría artefactos y artículos cotidianos, pero los expertos finalmente han encontrado un asentamiento real. No solo eso, sino que los arqueólogos incluso han fechado en algún lugar entre el 750 y el 1150, que prácticamente coincide con toda la línea del tiempo de la era vikinga. En total, los arqueólogos encontraron 21 estructuras. Ninguna de estas estructuras estaba todavía en pie. Simplemente descubrieron los cimientos debajo del suelo recién revelado. Encontraron muros de terraplén, restos de carbón de chimeneas y plataformas de piedra. Era un pueblo entero, pero el verdadero misterio es por qué el mundo de los vikingos tenía un asentamiento tan remoto. Fue descubierto en una parte muy apartada del país, en lo alto de las montañas, donde no habría habido acceso a muchos recursos. Podría haber cazado renos, pero los expertos no están realmente seguros. Tampoco saben por qué la ciudad de la montaña vikinga fue finalmente abandonada y olvidada. ¿Tienes una idea? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 1. Masada. La antigua fortaleza de Masada, ubicada en Israel al borde del desierto de Judea, se eleva sobre el Mar Muerto, a más de 396 metros sobre el precipicio de un acantilado. Hoy en día la fortaleza es patrimonio de la humanidad por la UNESCO y Parque Nacional de Israel. Pero, en el año 37 a.C. era un complejo de castillos que se podía ver a kilómetros de distancia. Héroes, el grande rey de Judea, encargó la impresionante fortaleza. Usó Masada como refugio de invierno y como una fortaleza contra sus enemigos. Tenía un castillo, murallas fortificadas y mucho espacio para guardar comida. Pero después de la muerte del rey Herodes, en el año 4 a.C., las cosas cambiaron muy rápidamente. El reino de Judea fue anexado por los romanos, quienes construyeron su propia guarnición en Masada. Cuando los judíos se rebelaron en el año 66 d.C., recuperaron Masada y se convirtió en una especie de santuario por el pueblo judío, que estaba tratando desesperadamente de evitarse el alcanzado por los romanos. Lamentablemente, el pueblo judío no logró defenderse. En el año 70 d.C., cuando los romanos quemaron Jerusalén, los judíos sobrevivientes huyeron a Masada, pero también fue destruida. Una legión de 8.000 romanos sitió la ciudad, que en ese momento solo albergaba a unos 960 rebeldes, la mayoría de ellos mujeres y niños. Al final, todos los judíos de la región, excepto un pequeño puñado, terminaron muertos y Masada fue abandonada en gran parte. Hoy las ruinas de la fortaleza todavía están allí, con vistas al Mar Muerto. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estos misteriosos lugares antiguos te encantaría ver con tus propios ojos? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.